Como es normal, en los flujos migratorios ingresan personas de diversas nacionalidades. En esta ocasión ingresan, dentro de un grupo, dos egipcios y un iraquí. La policía de migración hace los controles correspondientes, como es el aspecto biométrico, además de hacer las consultas en la base de datos de Interpol, y además se consulta también con las bases de datos o con las autoridades estadounidenses, y obteniendo resultados negativos. Es decir, las personas no tenían ningún antecedente ni eran buscados por ningún gobierno. Luego de que se hace todo este trámite, bueno, las personas salen del país y siguen hacia el norte del continente y salen hacia Nicaragua. Lo que tenemos de información es que fueron ubicados en Nicaragua y van a ser rechazados a nuestro país. Esto obedece en base a la información que nosotros compartimos con los diferentes países. Bueno, hay que aclarar que aún en este momento no tenemos ninguna fuente oficial de que estas personas pertenezcan a una organización internacional, ni de Interpol, ni de los Estados Unidos. Pareciera ser que lo que se genera es una información confidencial donde se dice que se ponga en alerta, pero hasta este minuto, repito, no hay nada que corrobore esto, más que informaciones confidenciales de origen desconocido que los vincula a este grupo. Bueno, hasta este momento, hasta este momento, no han sido rechazados por el gobierno nicaragüense. El gobierno nicaragüense no ha tomado contacto con nosotros, ni de forma, ni en el sector fronterizo, ni en ningún otro tipo de comunicación. En el caso de que estos fueran devueltos al territorio costarricense, pues ya aplicaríamos la legislación para expulsarlos hacia un tercer país o por el país de origen.